Entender el movimiento JPC es entender el corazón de Dios, es entender el corazón de Jesús en el cual a nosotros nos llama a servir a los demás. Nosotros como hijos de Dios tenemos no solo la necesidad de sumarnos a la causa de Jesús, sino también tenemos la obligación de hacerlo. Y JPC es una muy buena herramienta por la cual nosotros podemos utilizar y poder llegar a todas esas personas que necesitan del amor de Jesús. Mi experiencia con JPC empezó alrededor de hace 4 o 5 años cuando yo buscaba la dirección de Dios para poder servir dentro de mi iglesia. Dentro de ella tengo un amigo que está íntimamente relacionado con el movimiento desde el año 2007. Él fue quien me habló de JPC y fue entonces cuando Jesús me mostró que yo tendría que formar parte del movimiento. Fue cuando encontré un propósito que Dios había puesto en mi corazón, que era la pasión por los jóvenes. Y esa fue la primera razón por la que yo entré a JPC en México. Después de ello me llevó a conocer más del movimiento y a saber que todo lo que se hacía dentro de JPC por la juventud tiene consecuencias más allá de lo normal. Y fue esa la razón, esta pasión por los jóvenes, la cual me llevó a formar parte de este gran movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!